Esto es un vídeo de Elfarero.com, para BMW FAC. En este vídeo, vamos a cambiar dos ondas lambda, en un BMW 328 y de 97. La sonda lambda, es un dispositivo capaz de medir la relación lambda, de los gases de escape, en función de la cantidad de oxígeno que posean. La medida de la sonda lambda es una señal de voltaje de entre 0 y 1 voltios. Podemos ver a la izquierda, la válvula de inyección, y a la derecha la sonda lambda, ambas conectadas a la ECU, quien dosifica el caudal de combustible, tras la medida que la sonda lambda le aporta. Las ondas lambda, tienen una vida determinada, conviene cambiarlas cada ciertos años, los principales problemas que traen las ondas averiadas son. Consumo excesivo. Pérdida de potencia. Ralentí inestable. Gases contaminantes. En este caso, vamos a cambiarle las ondas lambda a un BMW 328 y de 97, el motivo es que no pasa la ITV por gases, mientras que el valor lambda 0,987 es aceptable, cosa que puede darnos a pensar que las ondas funcionan correctamente, pero que al conectar el coche a la máquina observamos que hay un fallo lambda. Nos informamos de cuantas sondas, y donde las lleva el coche, en este caso lleva 4 sondas, 2 en el colector de escape, que van conectadas en la parte superior del motor. Las flechas azules indican como levantar el embellecedor del motor, para acceder a las conexiones. Una vez desmontada la tapa, desconectamos las ondas, y vamos a medir la resistencia interna, en los cables blancos, o en el caso de esta sonda, en los cables blanco y amarillo. Al hacerlo, vemos que no marcan resistencia alguna, al igual que las nuevas, por lo que nos da a pensar que pueden estar bien. Medimos la resistencia entre otros cables, y comprobamos que marcan lo mismo que las nuevas. Como con la medición, no hemos obtenido unos resultados concretos, levantamos el coche para medir las ondas traseras, y ver el estado general de las 4. Esta es la visión del coche una vez levantado. 1. Lugar donde van ubicadas las ondas lambda delanteras, en el colector de escape. 2. Lugar donde van ubicadas las ondas lambda traseras. 3. Conexiones de las ondas lambda traseras. Soltamos los cables, de las conexiones traseras, para poder efectuar otra medición. Como con la medición, no hemos obtenido ningún resultado, que nos diga cual debemos cambiar, decidimos mirar el estado físico de las ondas lambda. Quizás, exista una forma correcta de averiguar, si las ondas funcionan, pero la desconocemos. Podemos ver que estas ondas traseras, una en cada escape, parecen estar bien. Las de delante, tienen peor aspecto, quizás debido a las altas temperaturas. Decidimos cambiar las ondas delanteras, ya que suelen estropearse antes, por el motivo anterior comentado. Con una llave normal, y una lámpara para ayudarnos, retiramos las dos ondas, para sustituirlas por las nuevas. Al retirar las ondas, podemos ver, que están bastante mal, una de ellas destrozada. Al ver el estado, pensamos que hemos acertado, ya que las otras, sin retirarlas se veían mucho mejor, quizás también estén tocadas, pero no tanto como estas. Una vez cambiadas, arrancamos el coche y le hacemos 150 kilómetros, observando que el consumo ha pasado de 9,4 en autovía a 7,5, a una velocidad media de 125 kilómetros hora, y con subidas y bajadas. Lo llevamos a la ITV, y el valor lambda está clavado en 1, siendo antes 0,987. El nivel de monóxido de carbono acelerado, está en 0,20%, estando antes en 0,50, el valor de monóxido de carbono, Arbalendí, está en 0,36%, estando antes a 1. Por lo que apreciamos un cambio impresionante en consumo y en gases contaminantes. Conclusión. El cambio de las ondas lambda, es un ahorro de dinero, pero ojo, si lo haces en la BMW, a nosotros nos pedían, entre 240, a 270 euros, por cada sonda, sin mano de obra, por lo que la broma, podría ascender a 600 euros, como lo hemos hecho nosotros, comprando las sondas en eBay por 75 euros cada una, subiendo el coche en el taller de un amigo. Nos hemos gastado 150 euros para comprar una sonda por internet, hemos de dar el número de bastidor al vendedor, y que el compruebe que las ondas sirven para nuestro coche, ya que en este caso, nuestro coche utiliza sondas Siemens, no las Bosch, por ser un coche americano, y estas son más difíciles de conseguir. Al final se compraron en eBay USA, una de marca BMW, y otra de competencia de la marca Walter. Las hay universales sin conexión que cuestan sobre 25 euros, aprovechando la clavija que las viejas, se podrían montar, y ahorrar aún más dinero. Quiero agradecer, a Feijo, que me echase un cable, y a Goyito, que me dejase el taller. Este vídeo se hizo en media hora, para BMW FAC, de la asociación cultural Elfarero.com. Gracias por ver el video.